...realizará la Feria Cuenca Moda 2015, un espacio para que los productores de moda puedan exhibir y hacer negocios. En Cuenca existe un importante desarrollo del sector y este tipo de actividades potencializa la producción de estos hábiles profesionales. El Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, dentro de su política de apoyo a los sectores productivos, presenta el evento Cuenca Moda 2015, que se desarrollará el miércoles 16 de diciembre en el Centro de Alto Rendimiento CAR. Para lograr justamente la sustitución de importaciones y el cambio de la matriz productiva, apoyando eventos de esta naturaleza como es al sector textilero de la SOAI. Y a los diseñadores, que en gran cantidad los tenemos también, y que van a participar no solamente los de la provincia de la SOAI, sino también de Guayaquil y de Quito. La agenda inicia a las 9 con una rueda de negocios, donde se busca generar oportunidades empresariales, industriales y comerciales entre las grandes, medianas y pequeñas empresas del país. Este evento consta de dos fases. La primera es una rueda de negocios, en donde la idea es potencializar a los productores a nivel local con los compradores a nivel nacional. Vamos a tener la presencia de grandes productores de aquí de Cuenca y a su vez también la presencia de muy buenos compradores de las cadenas a nivel nacional. Nosotros en el marco del Cuenca Moda, que ya es el tercer año, también hemos, aparte de la rueda de negocios y el desfile, también hemos pensado en una feria, una feria que convoque a todos los diseñadores de las distintas ramas. Es una feria en la que ya conocemos con 52 expositores y va a ser aquí en la Escuela Central. Y aprovechar, aprovechar estos espacios que nos brinda el Ministerio, estas nuevas plataformas y muchas gracias por el apoyo. Y como evento principal, a partir de las 20 horas, se llevará a cabo la pasarela Cuenca Moda 2015, la oportunidad para que nuestros diseñadores muestren todo su talento y la calidad de su trabajo.